Se nos enseña la idea de que debemos dar, compartir y priorizar la generosidad sobre nuestros intereses personales, pero nadie nos advierte sobre los peligros de ser demasiado amables y compasivos. Vivimos en un mundo en donde no siempre recibimos lo que damos, y es por eso que debemos tener cuidado en cuanto a quien ayudamos. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video, así podré seguir creando más contenido. ¿Qué tan dañina puede llegar a ser la generosidad excesiva? Asómbrate por los efectos negativos que te pueden traer la amabilidad y también tres estrategias estoicas que puedes aplicar para evitar que las personas se aprovechen de ti. Hoy revelaré las cinco cosas que te suceden por ser demasiado bueno. Sin más preámbulos, empecemos. Lección número uno, el exceso de amabilidad puede llevar a la complacencia. Cuando hablamos de ser excesivamente amable, nos referimos a una actitud que prioriza la satisfacción de las necesidades y deseos de los demás por encima de las propias, incluso cuando esto entra en conflicto con los propios valores, límites o bienestar. Esta actitud puede surgir de una variedad de motivaciones, como el deseo de agradar a los demás, evitar conflictos o buscar la aprobación y aceptación social. Sin embargo, ser excesivamente amable puede llevar a la complacencia de varias maneras. Como ser la falta de límites personales, cuando estás constantemente preocupado por agradar a los demás, es posible que no establezcas límites claros en tus relaciones o te resulte difícil decir no cuando es necesario. Esto puede llevarte a aceptar compromisos o situaciones que van en contra de tus propios valores o intereses, lo que eventualmente puede socavar tu autoestima y bienestar emocional. La dependencia emocional, la complacencia excesiva puede conducir a una dependencia emocional de la aprobación y validación de los demás. Esto significa que tu autoestima y sentido de valía personal están vinculados de manera excesiva a cómo los demás te perciben y te tratan. Esta dependencia puede hacer que te sientas obligado a complacer a los demás, incluso a costa de tu propia felicidad y autenticidad. El desgaste emocional, complacer constantemente a los demás sin considerar tus propias necesidades puede ser emocionalmente agotador y llevar al agotamiento. Esto puede manifestarse como estrés crónico, ansiedad o sentimientos de resentimiento hacia los demás por explotar tu amabilidad. Con el tiempo, este desgaste emocional puede afectar negativamente tu salud mental y física. Lección número 2. Perderás tu autonomía y control. Cuando te enfocas excesivamente en complacer a los demás, corres el riesgo de perder tu autonomía y control sobre tu propia vida de varias maneras. Como ser la dependencia de la aprobación externa, cuando basas tu autoestima y sentido de valía personal en la aprobación y validación de los demás, te vuelves dependiente de esa retroalimentación externa. Esto puede llevarte a tomar decisiones basadas en lo que crees que hará feliz a los demás en lugar de considerar tus propios deseos y necesidades. Esta dependencia puede socavar tu capacidad para tomar decisiones autónomas y actuar de acuerdo con tus propios valores y metas. La falta de autenticidad, la preocupación excesiva por complacer a los demás puede llevarte a actuar de manera inauténtica o a reprimir tus verdaderos pensamientos, sentimientos y deseos. Puedes sentir la necesidad de adaptarte constantemente a las expectativas de los demás, lo que te lleva a perder tu identidad y autenticidad. Esta falta de autenticidad puede generar un sentimiento de vacío y desconexión contigo mismo, lo que a su vez puede contribuir a la pérdida de control sobre tu vida. La falta de dirección personal, si estás constantemente preocupado por complacer a los demás, es posible que descuides tus propios objetivos y aspiraciones personales. Puedes verte atrapado en un ciclo de satisfacción de las necesidades y deseos de los demás, sin dedicar tiempo ni energía a perseguir tus propias metas y sueños. Esto puede llevar a una sensación de falta de dirección y propósito en la vida, ya que estás viviendo de acuerdo con las expectativas y demandas de los demás en lugar de seguir tu propio camino. Lección número 3. Ser demasiado amable limita tu crecimiento personal. Ser excesivamente amable puede limitar tu crecimiento personal de varias maneras. Esto solo te genera la evitación de conflictos y desafíos. Cuando estás constantemente preocupado por complacer a los demás, es posible que evites situaciones que puedan resultar en conflictos o desafíos personales. Esto podría llevarte a evitar confrontaciones necesarias, conversaciones difíciles o situaciones en las que necesitas defender tus propias opiniones o intereses. Sin enfrentar estos desafíos, te privas de oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal que pueden surgir de enfrentar y superar dificultades. También te provoca falta de desarrollo de habilidades de afrontamiento, la confrontación y el conflicto son partes inevitables de la vida, y aprender a manejarlos de manera efectiva es fundamental para el crecimiento personal. Ser excesivamente amable puede impedir el desarrollo de habilidades de afrontamiento necesarias para enfrentar y resolver conflictos de manera constructiva. Esto puede dejarte mal equipado para manejar situaciones difíciles en el futuro y limitar tu capacidad para crecer a través de la superación de desafíos. A su vez, ser demasiado amable te genera falta de autoconocimiento, la complacencia excesiva puede dificultar el desarrollo de un sentido sólido de autoconocimiento y autoconciencia. Si estás constantemente enfocado en complacer a los demás, es posible que no dediques tiempo suficiente a reflexionar sobre tus propias necesidades, valores y deseos. Esta falta de autoconocimiento puede limitar tu capacidad para identificar y perseguir metas personales significativas que contribuyan a tu crecimiento y realización personal. Para evitar limitar tu crecimiento personal debido a la complacencia excesiva, es importante cultivar la valentía para enfrentar desafíos y conflictos, practicar la autoconciencia y el autoconocimiento, y buscar activamente oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. Al hacerlo, puedes abrirte a nuevas experiencias y desafíos que te permitan crecer y desarrollarte como persona. Recuerda que también te revelaré tres estrategias estoicas que puedes aplicar para evitar que las personas se aprovechen de ti. Si el video te está gustando, te invito a dejar tu like y te pido que te suscribas al canal. Continuemos con la lección número 4. El exceso de amabilidad dañará tus relaciones. Ser excesivamente amable puede dañar tus relaciones de varias maneras. Generarás resentimiento y frustración cuando siempre estás complaciendo a los demás en detrimento de tus propias necesidades y deseos, es probable que comiences a sentir resentimiento y frustración hacia esas personas. Este resentimiento puede surgir porque sientes que estás dando más de lo que recibes en la relación o porque te sientes obligado a hacer cosas que no quieres hacer. Con el tiempo, este resentimiento puede afectar tu actitud hacia la otra persona y dañar la calidad de la relación. La falta de autenticidad, la complacencia excesiva puede llevar a una falta de autenticidad en tus relaciones. Siempre estás tratando de complacer a los demás y adaptándote a sus expectativas, en lugar de ser fiel a ti mismo y expresar tus verdaderos pensamientos y sentimientos. Esto puede hacer que tus relaciones sean superficiales y carentes de una conexión real, ya que estás actuando de acuerdo con lo que crees que los demás quieren en lugar de ser genuino. El desequilibrio en la relación. Ser excesivamente amable puede crear un desequilibrio en la relación, donde una persona está constantemente dando y la otra está constantemente recibiendo. Esto puede llevar a resentimientos y conflictos en la relación, ya que la persona que está siempre complaciendo puede sentirse explotada o infravalorada, mientras que la otra puede sentirse culpable o incómoda por recibir tanto. La falta de límites saludables, la complacencia excesiva puede llevar a una falta de límites saludables en la relación. Si siempre estás dispuesto a hacer lo que los demás quieren, es posible que te encuentres en situaciones que van en contra de tus propios límites y valores. Esto puede generar resentimiento y conflicto en la relación, ya que no estás estableciendo límites claros y comunicándolos de manera efectiva. Para mantener relaciones saludables y satisfactorias, es importante encontrar un equilibrio entre ser amable y complaciente, y cuidar de tus propias necesidades y límites. Esto implica practicar el asertividad, comunicarte abierta y honestamente con los demás, y establecer límites saludables en tus relaciones. Al hacerlo, puedes construir relaciones más auténticas y equilibradas que fomenten el crecimiento mutuo y la conexión genuina. Lección número 5. Puedes perder tu sentido de identidad. Cuando estás constantemente preocupado por complacer a los demás, existe el riesgo de perder tu sentido de identidad por varias razones. Falta de autoexploración, la complacencia excesiva puede hacer que te centres tanto en satisfacer las expectativas y necesidades de los demás que descuides explorar y comprender tus propios intereses, valores y metas. Esto puede llevarte a perder de vista lo que realmente te motiva y apasiona en la vida, lo que a su vez puede erosionar tu sentido de identidad y propósito. Adaptación constante. Si siempre estás tratando de complacer a los demás, es posible que te encuentres adaptándote constantemente a sus expectativas y necesidades, en lugar de actuar de acuerdo con tus propios deseos y convicciones. Esta adaptación constante puede llevarte a perder tu voz y autenticidad, ya que estás más preocupado por encajar en las expectativas de los demás que por ser fiel a ti mismo. Perder de vista tus valores. La complacencia excesiva puede hacer que pongas las necesidades y deseos de los demás por encima de tus propios valores y principios. Si estás constantemente priorizando las expectativas de los demás sobre lo que realmente crees que es correcto, es probable que te sientas desconectado de tus propios valores y, como resultado, pierdas tu sentido de identidad y autenticidad. Dependencia de la validación externa. Si basas tu autoestima y sentido de valía personal en la aprobación y validación de los demás, puedes volverte dependiente de esa retroalimentación externa para definir tu propia valía. Esto puede llevar a una pérdida de confianza en ti mismo y una mayor vulnerabilidad a la influencia de los demás en tu sentido de identidad y autoconcepto. Para evitar perder tu sentido de identidad debido a la complacencia excesiva, es importante dedicar tiempo a la autoexploración y reflexión, identificar tus propios valores y metas, y practicar la autoaceptación y la autenticidad. Esto te ayudará a cultivar un sentido sólido de identidad basado en tus propias convicciones y deseos, en lugar de basarlo en la aprobación y validación de los demás. Ahora te daré las tres estrategias estoicas que puedes aplicar para evitar que las personas se aprovechen de ti. Uno, practicar el discernimiento y la objetividad. Los estoicos creían en la importancia de discernir entre lo que pueden controlar y lo que no. Aplica este principio para evaluar las situaciones y las personas con las que interactúas. Antes de comprometerte o confiar en alguien, considera si esa persona tiene un historial de comportamiento aprovechador o si la situación en sí misma es razonable y justa. Al mantener una perspectiva objetiva y evaluar las circunstancias con claridad, puedes evitar ser manipulado o explotado por otros. Dos, establecer límites claros y comunicarlos efectivamente. Los estoicos enfatizaban la importancia de mantener límites saludables en las relaciones y comunicarlos de manera clara y respetuosa. Reflexiona sobre tus propios valores, necesidades y límites personales y comunícalos de manera asertiva a las personas que te rodean. Al establecer expectativas claras desde el principio y mantener límites firmes cuando sea necesario, puedes protegerte de ser explotado por personas que intenten aprovecharse de ti. Tres, desarrollar resiliencia emocional y aceptación. La resiliencia emocional es fundamental para mantener la calma y la compostura ante las adversidades y las personas que intentan aprovecharse de ti. Practica técnicas estoicas como la aceptación del presente y la preparación para lo peor, para que puedas enfrentar las situaciones difíciles con serenidad y sin permitir que te afecten demasiado emocionalmente. Al cultivar la resiliencia emocional, puedes evitar reacciones impulsivas que podrían permitir que otros se aprovechen de ti y mantener el control sobre tus propias acciones y decisiones. Si el video te gustó no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.